Hola, ¿qué tal? Les saluda Alejandro Conti. Estoy aquí directamente en mi página de Facebook con Camilo Lore de Mola, abogado, periodista y una personalidad en todo lo que es los temas de Cuba. Estamos aquí porque, como habrán visto en el título de este Facebook Live, el nuevo Jeral ha sacado un artículo que dice que la nueva política de Trump hacia Cuba podría afectar las remesas de más de un millón de personas. Más de un millón de cubanos. De cubanos. ¿Cómo sería eso, Camilo? Todo parece indicar que hay una cláusula venenosa, como le dice el profesor de la universidad William Leo Grande, de la American University, que es un especialista en estudiar los temas de Cuba y de las remesas familiares. Y está viendo que dentro de las nuevas políticas, el marco sancionador, para decirlo de alguna manera, de las personas que no deben recibir remesas desde Cuba es mucho más amplio. Anteriormente eran los ministros, los viceministros, los mismos del gobierno, o los representantes de la plana mayor del gobierno de los Castro. Sin embargo, esta vez lo quieren hacer extensivos, inclusive a todas las personas, civiles o no, que estén vinculados, por ejemplo, a las empresas militares, a los dirigentes de los CDR, pero no a aquellos dirigentes máximos, sino al dirigente de la zona de residencia, de la cuadra, de la esquina, a la vieja chucha, como se decía en nuestra época. Es decir que estamos hablando de que en cada cuadra hay un presidente del CDR y esa persona se podría ver afectada, incluso los de vigilancia. Y el vicepresidente. Y el vicepresidente del CDR. Y el de finanza. Y por supuesto, al tú afectar a esta persona, estás afectando también a todos los que tienen debajo. Casi siempre esta gente son el núcleo, la cabeza principal de la familia. Pero no solo eso. Estás afectando a los dirigentes de la CTC. Y te estoy hablando de los dirigentes sindicatos, de la fábrica, de la escuela, de la empresa. Hasta ese llega el nivel. O sea, todos aquellos que tengan un cargo de dirección elemental, no importa cuál sea, dentro de la CTC o dentro de los CDR, por ejemplo, pueden ser afectados. Así otras organizaciones también que son tan difundidas como ellas. Pero los trabajadores civiles de la FARC. O los trabajadores civiles que están asociados a esa, por ejemplo. O el que esté pasando el servicio militar, por ejemplo. Lo del servicio militar no queda tan claro. Pero pudiera estar dentro de la clasificación. ¿Qué pasa? Que el problema fundamental que tiene esta nueva política hacia Cuba es que no está muy bien explicada. Es ambigua. Y entonces dentro de la descripción general esa, bueno, pudiera ser que el recluta también estuviera visto como un miembro de las Fuerzas Armadas. Porque lo es. Pero lo es por obligatoriedad. Es como decir que un preso es miembro de un centro penitenciario y que hay que sancionarlo por ser miembro del centro penitenciario. Es muy ambiguo. Y es decir, y toda empresa estatal está incluida en la lista. Es decir, cualquier empresa que pertenezca al Estado, el director, el subdirector, todos estarían prohibidos. Las empresas estatales estarían prohibidas, pero en especial aquellas que tengan un vínculo, te repito, con las Fuerzas Armadas que controla, como tú sabes, una gran parte de la economía del país. No hay nada escrito, no hay nada especificado, pero las intenciones de esta nueva política es ampliar las prohibiciones de remesas a todo, al mayor número de personas que estén relacionadas con el aparato administrativo, ya no con la dirección del gobierno. Ahora, la gran pregunta, Camilo, que yo creo que se deben estar haciendo todos los que están ahí conectados. ¿Cómo va a controlar Estados Unidos a través de las diferentes compañías que envían remesas a Cuba? Que yo no le estoy mandando dinero a la jefa del CDR de mi cuadra. A ver, entiéndeme que esta ley no está concebida para sancionar a los que están en Cuba. El control está fuera de Cuba. O sea, yo controlo a las personas que envían la remesa. Mi papel como gobierno de los Estados Unidos va a ser sancionar a quien manda dinero a Cuba existiendo la prohibición. Es el mismo caso de los que van y se reúnen con funcionarios cubanos sin permiso o los que viajaban en el pasado sin permiso. No los sancionan a todos, pero aquel del que se enteran tienen todos los elementos para irle arriba y sancionarlos. Si me estás diciendo que los más perjudicados vamos a ser nosotros mismos, los cubanos que estemos en cualquier parte del mundo, que no cumplamos esas normas más que los propios cubanos que no les va a llevar dinero. No, evidentemente los más perjudicados, Alejandro, van a ser los que están en Cuba. Eso es porque van a dejar de recibir un elevado por ciento, más de un millón de cubanos que dependen en estos momentos del dinero que le manden sus familias. ¿Y qué nos pasaría, por ejemplo, si yo incumplo y soy descubierto por alguna? Eres multado. Una multa. Y eres multado por el Departamento del Tesoro con una advertencia de que la segunda vez ya tú sabes que las consecuencias serán peores. Y si soy un cubano que no ha cogido todavía la residencia de los Estados Unidos, no se ha hecho ciudadano en los Estados Unidos. Es un riesgo porque una multa de ese tipo pudiera conllevar a que el día que tú quieras ser residente o ciudadano, en el expediente, una multa oficial de ese tipo te pudieran ir a pedir. Así inmediatamente. Bueno, ya saben, está sido publicado por Enoo Gerard, gracias a Camilo Lore de Mola, que nos ha dado algunas pistas sobre lo que va a suceder. Pero la situación es que según William Leogrande, profesor de la American University, las nuevas medidas de Trump hacia Cuba podrían afectar las remesas de más de un millón de personas. Ya no solamente los miembros del Consejo de Ministros se verían afectados para no enviarse remesas a Cuba y actos funcionarios y actos cargos militares, sino también los miembros y empleados de la Asamblea Nacional del Poder Popular, los miembros de las asambleas provinciales, los directivos locales de los Comités de Defensa de la Revolución, como estábamos diciendo, los CDR, los directores generales, sus directores y actos funcionarios de todos los ministerios y entidades estatales cubanas, los empleados del Ministerio del Interior y del Ministerio de las Fuerzas Armadas, los empleados del Tribunal Supremo Popular, los secretarios y primeros secretarios de la Central de Trabajadores de Cuba y los altos directores de los principales medios de comunicación. Se estima que cada año llegan a Cuba 3 mil millones de dólares en remesas. Esa es toda la información que tenemos ahora. Un abrazo y sigan conectados a través de mi página. Si no se han suscrito a mi Facebook Live, háganlo en Alejandro Condi y también síganme en Instagram, en Twitter, en YouTube y también estoy en Snapchat. Un abrazo.